Este fin de semana hemos tenido actividades tanto en la Plaza Central Domingo Teófilo de Pérez con el lanzamiento de Cultura Viva organizado por la gente del área de Cultura, donde estuvimos también acompañando con los emprendedores, los artesanos. El día sábado mucha gente se llegó a la ciudad del Carmen a poder pasar el día del trabajador en familia. Nuestro camping fue uno de los lugares más visitados este fin de semana, como así también en la zona de los diques, donde aún se están haciendo actividades náuticas. Así que bueno, la gente vino este fin de semana a disfrutar tanto la gastronomía local como actividades que pueden realizar en la zona de los diques. Bueno, durante el mes también se van a llevar a cabo varias actividades. Tengo entendido que se viene también este fin de semana un campeonato de pesca, ¿no? Y eso también fomenta el turismo, ¿no? Sí, bueno, el Club de Pescadores ya está con todos los preparativos para su torneo de pesca. Así que bueno, muy contento porque eso también reactiva todo el tema de la actividad turística. Hemos tenido un buen dato de gente hospedada en la ciudad del Carmen, así que eso también es muy interesante que, aunque el feriado cayó día sábado, ya la gente ya se acercaba a la ciudad el día viernes para poder quedarse, para poder disfrutar todo el fin de semana, ¿no? Durante mayo también vamos a estar trabajando activamente en lo que van a ser la Semana del Carmen, ya que el 22 de mayo se conmemora un aniversario más de la declaración del Carmen como ciudad, donde estamos preparando múltiples actividades, no solamente aquí en la ciudad del Carmen, sino en el interior de la provincia para poder mostrar también lo que es nuestra ciudad. Orlando, ¿cómo afecta el hecho de que hoy en el Carmen también y en San Antonio nos contaban que se están empezando a aumentar los casos de COVID? ¿Eso cómo afecta al turismo? Sí, bueno, nosotros tenemos un área de fiscalización dentro de la Dirección de Turismo, donde damos acompañamiento y asesoramiento técnico, como así también verificación, de que en los hoteles, los restaurantes, en los lugares donde se asienta la gente a poder disfrutar, cumplan los protocolos, continuamos con la publicidad de concientización para que tengamos un turismo en cuidado, así que, bueno, estamos reforzando todo. Esta semana nos vamos a estar reuniendo también con la gente del Paseo de los Buñuelos, ya que, bueno, ha sido uno de los lugares más visitados también este fin de semana en la provincia, y, bueno, tenemos que siempre estar repasando los protocolos para garantizar la seguridad de cada uno de los que nos visitan.